Infantil, Don Ramón y la telanguache, bueno ahorita yo la, 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 la babis, a ver platícanos como surgió la babis al ambiente infantil Bueno pues surgió un día en el show de Luis de Alba que se enfermó un compañero y estábamos haciendo un sketch de niños Entonces Luis me pidió en ese momento que me inventara algo para salir y se me ocurrió hacer la babis O sea que tienes poco dentro manejando el área infantil Sí, muy poco realmente, o sea cuando se ha dado más a conocer la babis porque esto fue en teatro fue a raíz de que entró a la carabina de Ambrose Ándale porque el personaje más conocido tuyo es el de la pelangocha dentro de mi secretaria Exactamente Y de donde salió ese nombre de la pelangocha Pues me lo puso Pompín, en lugar de decirme vieja pelada en esa vieja pelangocha, se le hacía más cotor, entonces a la gente se le grabó mucho más Bueno porque nos hemos dado cuenta que la pelangocha es medio atrevida verdad, inclusive esta pelionera Es bien aventada la vieja O sea, es la que defiende a todas las demás que están bien tranquilas Sí, es la defensora de las causas perdidas, siempre le va como emperia luego Bueno, don Ramón, toda una tradición dentro del ambiente infantil por un gran programa que ustedes ya conocen Que se sigue transmitiendo todavía, que es el Chavo del 8 No, sí Ya, no, 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 dice él, dice él A ver, mucho gusto Las palabras claves que han identificado en Ramón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Ay, chavitas y chavitos Mira, los que no han ido al circo Ya, 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 ya fueron Muchas gracias ¿Por qué no han ido al circo ustedes, chavos y chavitas? Pero mira, no han ido a ver a la pelangochita No han ido a la babis A la babis Todo el espectáculo que hay en el circo no han ido, hombre Si serán Vamos a hablar del circo ¿El circo, el circo, qué circo es? El circo, imagínate, el circo de los hermanos Mayar Un gran circo, uno de los mejores circos de aquí de México, sí, señor Nos han platicado que traen un espectáculo súper completo Más que la verdad, fíjate, sí es cierto Sí, estábamos comentando que Pues este espectáculo no le pide nada a los espectáculos europeos, campeón Que ya es mucha comparación Pues cómo no Ya es demasiada comparación Pues no me quedo corto, palabra, no Que es un gran, pero gran espectáculo Y ahora reforzado con la pelangochita, fíjate Fíjate nada más, toda una garantía Fíjate qué, suave Los horarios de hoy, sábado, de mañana, domingo Y ojitos, antes de empezar la grabación Estaba haciendo unas caras que, Dios mío No, 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 qué pasó Es que estaba yo hablando una cosita y tú me interrumpiste Pero no, 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 pues cuál cara quieres que te haga Yo soy guapo ya de por sí, ma Yo soy tallado en tierra, pero guapo No, 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 unos ojitos, mira, unos disquitos Con un ojo ahora con el otro, ya No, pero en serio Los que no han ido al circo ¿La dirección de él está arrastrando la babis en el ambiente infantil? Con los niños muy bien, está entrando muy, muy, muy bien A los niños les gusta muchísimo, bendito sea Dios ¿Qué experiencias has recibido de los niños hacia ti? Pues qué más que el cariño de las criaturas, ¿no? Que es bien importante el cariño y la aceptación de ellas Porque es algo muy diferente al nivel que tú estás manejando, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros además traemos un show, mi show Que es para centro nocturno, sí, para teatro Entonces, pues esta es una nueva faceta Para mí me hicieron favor de invitarme a los hermanos Mayar A su circo Y pues es bien bonito estar en contacto con el público En contacto con los niños ¿Proyectos aparte del circo? Pues tenemos dos películas que cumplir este año Con la compañía, nuestra compañía productora Tenemos que hacer dos películas Tenemos que cubrir todo lo que nos salta de la república con el show Tenemos que seguir con el programa de la carabina Y hacer una temporada de teatro, de centro nocturno en México O sea que mucho trabajo Bendito sea Dios Qué bueno, gracias Esto es Don Ramón Proyectos, seguid viviendo campeón Ya con eso ya le voy al mecax Bueno, ya, ya, seguid viviendo ya Lo demás es ganancia, ¿verdad? Ya vas de gane, campeón Ya vas de gane No, mira, yo ahorita estoy completamente dedicado al circo Ya llevo casi 10 años de estar trabajando en circos, ¿no? En distintos circos Así que, pues no sé Ya me entró el... Dicen que me embarraron mantequita en las manos, mano Porque ya no puede uno vivir sin el circo De veros, en serio Y pues como quiera que sea Saca uno para la renta, ¿ves? Y entonces ya con eso ya... Ya con eso más que suficiente Ya te la vas pasando La satisfacción más grande con los niños Algún detalle importante Ya ve que andando en el ambiente Hay detalles que a uno se le quedan grabados ya para siempre Sí, cómo no Muy fuertes Muy bonitos detalles Pues cuando los chavitos sacan el peso Los 50 centavos para ayudarme a pagar la renta, campeón Eso, eso es una cosa Es un premio para uno Que no tienes una idea No, no puede uno describirlo Es una cosa de veras, en serio Muy especial Los recaditos que me mandan Los dibujitos que me hacen Pero sobre todo cuando el niño Sobre todo el pobrecito Va y saca, no sé